Ese enfoque de posición, uno está hasta la hueva XD. Te lo doy nomás, te lo doy, Pepro, te lo doy. Yo he preguntado qué hago vas a jugar y no me has dicho nada. Prosor, ¿cuántos años lleva Jampincho viéndolo? Porque si es mucho tiempo el que lo ve y se arma eso, significa que usted falló como prosor. Por tu culpa, tendré que cambiar de nombre con Chasumare. Chuta. La vez está nervioso, Pepro, pero 25 creo que sí lo fregó, ¿no? A veces hemos jugado. Merdiós. Y report por terrorismo alimentario ahorita. ¡Tú también, Papudante, ve hacia la mierda! ¡Jajaja! ¡Dievení por más! Ay, carita. Y está jugando con Papudante que tiene 50 hitos y locovenjas, que tiene un ego de... Estas de pirata, qué rico. Misera su tesoro. Espero que me busque Hasa. Encontrar mis real joyas, qué rico. Jack Parro con diabetes. Profe, ¿me escucha o no soy el Venom? Papudante, la última vez que estuviste con el Prosor fue en el Monopolio. Y usted, Profe, lo estafó. Papudante, bótame tu mo, dame tu mo, Papudante, mo, mo, mo. ¿Tienes bomba? ¡Cagó! Como valiente, como valiente. Mátame, mátame, huevonazo, para que quite. Yo quite otra hueva. ¡Mire este coche! Ellos si juegan bien, decían. Los Prosor me informan por interno que un tal Jampier se denego porque no aguanto la puteada de un tal Capitán Panza Negra. Y si, si va a vivir lo peor. Pensé que fueras tremendo locrero. Si, está, está. Si, métete, 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 métete. Y la bomba. Y la bombarda. Ya, para matar la anterior. Y no compra otro de su por ahora, si en 2024. Está en cola, está en cola. Estos huevones se llevan bomba también. El mo esportivo. A ver. A ver. Veneno a Papudante y a mí porque no me lo succiona. Ay, profe, me está tratando feo. Padudante, puedes confirmar lo de nuestra relación con mi osito de goma. Y que tuvimos nuestro trío, yo era el activo. Y ustedes eran los pasivos. Confirma, Padudante, que rico. Padudante. Confirma. Ah, ¿viste? ¿Es efectivo o no el showoffing offlaner? No voy a decir nada, son buenos. Estos huevos, no tengo nada. Mmm... La vengas. Mártalo primero, feo, mátalo primero. Bien, cago. ¿Cómo me vas a matar a mí primero? Uy, me ha denegado este conche. ¿Tienes un tango? ¿O me traigo? No hay tango Eh, su por de mierda Si fuera madre La puta madre Papu, darte, ¿qué opinas de lo que te estafó en el monopolio? El profe Papu Muy gozo, mi hijo Oye Sí, ganó ¿Te comiste a Dendy, profe Tangosu? ¿Quién se está metiendo con el Papudante? Al Papudante solo le doy yo Tranquilo, bebé, ya te defendí Jeje, ayu-woki Bueno, gente, ¿vieron que ni siquiera Nego Papudante, que estaba celoso de Capi? Se confirma que a Papudante Se le moja la canoa jugando con el profesor Sabor No, para nada Oye, ¿qué es tu experiencia? Dámela como yo Tú cómetela nomás Como siempre Jejeje ¿Qué? ¿Estás solo? Ahí está Se pone así Muy bien, muy bien Se veis mutimajos Tante pótame tu poe poe Tu poe poe Tu poe poe ¿Cuál chino es caca o de carajo? Buenas noches, Jack Spaghetti Digo Sparrow Yo quiero comerme esa chalaza de mi gordito Sacarle todo su jugo Dejarlo más seco Por eso está de pirata Más noche Ibe a buscarme mi tesoro En mi... Uy, ¿quieres acabar rápido? Para sacar ahora Creo que con ahora se me acabo, ¿eh? Uy, como quieras No, después estás puteando La gente del YouTube Uy, no digan esa palabra Uy, mira lo veinteo Está con un slow Está con dos slows A ver Ah, su madre Valea el chato Tenías todo friamente calculado, ¿no? Uy, pero muy bueno ¿Dónde está Yamper? Ahora entiendo ¿Por qué quiero jugar con Yamper? Para que me haga difícil el Dota Más de hueco Ese papudante recontra pasivo Para querer jugar auras Saca Dao mierda Para ir la siguiente No los escucho ¿Están listos mierdas? Si prosor estamos listos Mu Vive en una cueva como Oso Polar Smash Vive un cerro en Perusalen Jefe orco Su cuerpo se expande Pero no de dominio Jefe orco El mejor profe que te podrá insultar Jefe orco Y como a un dotero A capi zumbar Es el jefe orco ¡Oh! Lo tiene seco al Sniper Ojalá dejarlo así también, profesorcito ¿Qué tiene que ver aquí? Yo tu pirata favorito ¡Ay! 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 ¡No, no! ¡Ya no, ya no! ¡Dios mío! ¡Te dije que me la muerdas! ¡No que te comas mi comida! ¡Ay! 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 Profesor, haga una colaboración con Aki Causa Usted cocina y Aki Causa juega a Dota Aunque no sabe cómo diferenciarlos La verdad es que te quiero dentro de mi papu Dante Es una fantasía que deseo hacer Realidad, tan solo pensarlo me la pone rojita ¡Ay! Ya sabes Ya lo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Realidad! ¡ wooden! ¡iorign! ¡sobre! ¡ jaką es! Si, tu juegas el Shadow Final Laner? Ah si, ya llega mi otro item Y la mordida A mi también me deja al lado A ver, tienes que marcarlo, ahora se va a regresar, regresalo Profe, ya invite de nuevo a Jean Pierre para que le suba la dificultad O sea, puedo decir paja, esta noche hay paja, paja, paja y paja, dame tu mod Si, normal, no pasa nada El Toro nos mueves, profe, que vas a firmar unos teclados de los lobitos para que se evalúen No, yo ya lo estoy comprando masocos teclados Te lo voy a ayudar Al por mayor o un partito no mas? 10 tecladitos Continuando con las actividades Listo 6 Gran Patriarca 7 Vanga tirando su mod 8 Ganemba fase 1 9 Peppa Pig 10 El vagabundo de dame una pavita Voten la fase 2 A ver el ato, me estoy moviendo Esos teclados son mis beneficios? Profe, que tal mi razón de adorno gane gratis Después de pingear a mi support leyendita Con 2000 DM MR menor al 1000 Profe, un cosplay de vaca para que bote su momo Y me de su lechita en la boquita, mo Ay que rico, mo, mo Ah, ah Cosplay de vaca? Prosor, como se ríen las naranjas Naranja jajaja, eh, eh, ayo, ayo, ayo Supongo que alguno de esos teclados será sorteo para subs No creo que lo vea todo plata Y este teclados para la manguarena Míralo, salón Ay, 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 ay Michael muerdelo sin piedad, yo papudante Ay, 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 ay No, no, ya no, ya no Lo muerdas, Dios mio, Michael tira tu momo mu Ay, 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 ay De cuántas compra el teclado a precio de retail? O sea, me suscribo para que usted con esa sub se compre un teclado A ver, a ver, a ver. Ya se metió a mi perfil y se olvidó de invitarme. Mo, mo, mo. Que mierda. No suéltame la chalapapu, Dante. El posor no está viendo. Ay, ay, ay. Si sigue, sacame el veneno. Que daño, veo. Le pido arco iris. Vendeme un yentai del prosor calado con la cacibara. Y tapándole la chada con el aegis vestida de vaquita diciendo MOHOMO. Ahora trabaje en hens. Buena suerte. De shirk a decir. No sé si dicen que quera. La chada. está invitado al velorio de Utal-Jean-Pierre, dicen que no aguanto la puteada y falleció de cáncer de oído. ¿Quieren cosplay de TREK? Está fácil, ¿eh? Chalequito, ya lo tengo, ya. Te lo imploro un traje de vaca, así imagino que me tiras tu leche rica, smash, ay, 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 mientras te ricas...